Educaste con muchos calzones a Stephanie a ser una damita y a ser calladita su boquita, porque ella pudo haber dicho, hablado, pudo haber de la paternidad de Michelle, con el señor Luis Miguel, y ella prefirió tomar el papel de mamá, educar, criar, hacer y mantener a publicitarse. La verdad somos gente bien, al final del día todas somos mujeres que tenemos una buena educación, que somos gente amorosa, dedicada a nuestro trabajo, no andamos buscando escándalos ni provocándolos, y posiblemente la situación que se dio de que Luis Miguel realmente nunca se hizo responsable ni estuvo ahí desde un principio. Vio pocas veces a la niña y no, no, no. De chiquita la veía, ¿no? La llegó a ver hasta los dos años, más o menos. No te creas que la veía todos los días ni todo, no, no, pero sí la llegó a ver y llegó a convivir con ella y de repente se alejó, se fue. No volvimos a saber nada de él. Entonces yo creo que también eso, pues, de alguna manera influye en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo para qué no? Mejor este... Me encargo yo de mi hija y me preocupo yo de ella. Tenía una familia atrás de ella también que yo creo que ese apoyo también para ella fue importante. Claro, por supuesto. Porque el saber que contaba conmigo, que contaba con su abuela, que contaba con su abuelo porque mi papá adoraba a Michelle. El saberse amada, querida y apoyada, pues yo creo que eso también fue una gran fortaleza y una gran herramienta para ella para seguir adelante sin importarle ni darlo a conocer, ni publicitarse, ni nada. Y eso es parte de lo que a mí me parece que es injusto, que en ningún momento se habla bien de eso, ¿no? De la labor que mi hija hizo como mamá. Fue una excelente madre. Ha hecho de sus dos hijas niñas talentosas, creativas, trabajadoras, independientes, sanas, ¿no? Y caray, ha hecho un muy buen trabajo como mamá. Y al final del día, pues estos dos padres, pues deberían de estar muy orgullosos y muy agradecidos de que una mujer como ella haya creado estas dos niñas maravillosas, ¿no? El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.